Gracias compañeros, televidentes de HCH Televisión Digital. HCH le da la bienvenida al mes de la patria. Hoy 13 de septiembre del año 2022 se conmemora el Día del Folclor, donde sucesivamente una gran cantidad de kinderes de la zona de Lanchito están realizando en estos momentos sus desfiles. Aquí podemos observar parte del desfile precisamente de estos kinder que son de los diferentes sectores aledaños. Vamos a ver si podemos platicar con algunas de las docentes precisamente para conocer qué kinder específicamente es el Celia Sarabia. Licenciada, permítame, permítame licenciada, ¿en qué consiste la presentación? La banda marcial del Celia Sarabia de Funes, con mucho esfuerzo. Y al mismo estos muchachos van ahí, ¿verdad?, celebrando nuestro aniversario. Muchas gracias. Bueno, ahí está la banda marcial. Escuche bien, la banda marcial de lo que es el kinder Celia Sarabia, de esta ciudad de Lanchito. La gente o los padres de familia han llegado. Mira, ellos hacen su presentación y son aplaudidos precisamente por la gran cantidad tanto de estudiantes como de padres de familia que han llegado de diferentes sectores. Aquí podemos observar precisamente parte de estos niños hoy, que para eso se preparan, ¿verdad?, para hacer su presentación precisamente. Podemos observar allá al fondo parte de este desfile. Vamos a ver si podemos caminar un poco para de esta manera poder, pues, darle a la población en general lo que está aconteciendo en la zona de Lanchito. Bueno, ¿cuál es su nombre? Edith Medina. ¿De qué salió su niño? Va acompañando a la madrina del kinder. A la madrina del kinder, ¿verdad? Sí. ¿De dónde vienen ustedes? De aquí, de Lanchito. ¿Qué tal le parece el desfile? Excelente, muy bonito. Bien, muchas gracias. Miren, ahí está la reina de las flores también. La reina de las flores del kinder Celia Sarabia. ¿Es su hija? Bueno, pues, miren qué bonita. Vamos a ver, princesa, ¿cómo te llamas, mi amor? Bien. Bien, ahí está, miren, la reina de las flores. Bonita presentación. Y acá están las palillonas de este kinder. ¿Está la madre acá? Vamos a ver. Es la madre de usted, de la niña. ¿Cuál es su nombre? Estefanny Fabiola Cabrera. ¿Su niña es la capitana, eh? Sí, gracias a Dios. ¿Las palillonas? Sí, gracias a Dios. Yo le doy y, ¿verdad?, al kinder Celia por haberme tomado en cuenta, ¿verdad?, como la dirigente de las palillonas. Bueno, me dicen que practicaron bastante. Sí, ahí está el resultado y gracias a Dios, pues, ahí van. Muchas gracias. Por acá vienen las pomponas, ¿verdad? Las pomponas y las palillonas del kinder Celia Sarabia, de esta ciudad de Lenchito. Licenciada, permítame. Háblenos un poco acerca de esta presentación. Bueno, este es el cuadro de palillonas del kinder Celia Sarabia de Funes. Estuvimos consecutivamente casi toda la semana practicándolas y aquí están los resultados. Bien, muchas gracias. Aquí están las palillonas, lindas las niñas. Y acá viene el derroche de belleza, precisamente. De las pomponas. Allá viene la India bonita, el cuadro de danzas. Se ha preparado muy bien este kinder, se ha preparado muy bien. Aquí podemos observar, precisamente, la presentación de las palillonas, las pomponas, la India bonita. Ahora está el cuadro de danzas y por acá podemos ver a los deportistas. HCH, Televisión Digital, dándole cobertura, precisamente, a este desfile de los niños que están en los diferentes kinder. Mira, acá viene el cuadro de fútbol. Mire, el cuadro de fútbol. Ahí están los campeones, los futuros jugadores de la selección. Hay emoción, mire. Allá al fondo podemos observar el centro educativo Inmaculada Concepción. Educación de calidad, con principios morales y cristianos. El mismo que fue fundado en el año 1999, acá en la zona. Vamos a tratar de platicar con el padre y también con los docentes de este centro educativo. A ver qué tienen para ofrecernos, precisamente, acá en la zona. Licenciada, ¿qué tal, cómo va? Mucho gusto, vamos muy bien. Aquí felices y contentas, haciendo honor a la patria. Cuéntenos, ¿en qué consiste el desfile? Bueno, como usted puede ver, nuestro banner, nuestra escolta, viene el cuadro religioso, vienen las indias y nuestra banda. Bien, muchas gracias. ¿Su nombre, licenciada? Leticia Durán. Bien, muchas gracias. Por acá está el padre. ¿Padre? A sus órdenes. ¿Qué significa este día? ¿Podemos observar que los niños están entusiasmados, que hoy comienzan los desfiles acá en la zona? Queremos hacer ver a nuestros niños, porque esto también es educación, que el rendir honores a los valores patrios vale la pena, vale la pena venir aquí, marchar, a solearnos y hacer este tributo a los valores patrios. ¿Nombre, padre? Escoltas y todo lo demás. HCH Televisión Digital dándole cobertura desde la ciudad de Olanchito a estos desfiles que sin duda alguna ya han comenzado en la zona de Olanchito. Hoy participan todos los kinderes del sector. Mire qué bonito, un gran ejemplo, los niños que sin duda alguna están participando en este kinder, que también tienen principios cristianos, ¿verdad? Por acá podemos observar la niña independencia, por acá también la niña de las fiestas patrias. Bueno, un sinnúmero de presentaciones que nos está regalando este centro educativo y podemos observar, mire qué bonita acá, qué bonitos los vestidos, lucen espectacular. La India bonita y aquí podemos observar parte de la presentación que realizan. Vamos a tratar de platicar con algunos docentes para que nos hablen acerca de esta bonita presentación que están realizando acá. Licenciada, permítame, háblenos acerca de esta presentación. El cuadro representa lo que son las repúblicas, ¿verdad? Como bien miran. Tenemos lo que es a Honduras, Guatemala, Costa Rica, El Salvador y México con los pequeños niños de nuestro kinder de la Inmaculada Concepción, ¿verdad? Bien, muchas gracias. Compañeros televidentes de HCH Televisión Digital, esto es lo que podemos dar a conocer precisamente cuando han comenzado los desfiles de los kinder, hoy 13 de septiembre del año 2022 en la zona de Lanchito. Más 4, Roder Acosta, regreso con ustedes, hasta los estudios. Bien, muchas gracias, Roder, no hay ninguna duda, César. En los pueblos, en las ciudades, en la capital de Gucigalpe, en la capital industrial, les gusta esto del tema de los desfiles. Los padres disfrutan. Bueno, esto no es fervor cívico, esto es parte de lo que es tradición. Yo no creo que sonar un tambor o un bombo o una trompeta sea amor a la patria. Es más que todo parte de la celebración. Así lo demuestran los alumnos, porque se preparan con muchos meses incluso, don Alberto, mire, por mi casa, desde julio, junio, estoy escuchando los tambores. Sí, pero eso es otra cosa. Yo pienso que si hubiese una competencia de declamación, de actividades de arte, de cultura, de poesía, de historia, eso sería otra cosa. Eso sería otra cosa. Pero ya esto es...